Si aún no sabes con cuál red social de forma orgánica debes de iniciar este 20-24, pues el día de hoy te voy a decir los pros y contras de la que yo pienso que debes de utilizar en tu negocio inmobiliario para posicionar localmente como el agente inmobiliario número 1 este 20-24. Hola, ¿cómo estás? Soy Vane Monroe, agente inmobiliario con eXp Realty y ayudo a muchísimos agentes inmobiliarios a escalar su negocio a través del marketing digital inmobiliario. Si te interesa pertenecer a mi equipo dentro de la inmobiliaria eXp Realty a mi equipo de Wolfpack, lo único que necesitas hacer es agendar una llamada conmigo aquí abajo en agentswolfpack.com para platicar de tus objetivos y metas. Y por otra parte, no olvides que también soy la fundadora de la Academia Cracks Inmobiliarios en donde tenemos una serie de cursos, servicios y mentorías para ti. Si quieres empezar con un pie derecho el 20-24, ve a ver aquí a mi academia que tengo para ti. Y amigos, no olviden suscribirse a mi canal que hago muchísimo esfuerzo para traerte contenido de valor semana tras semana. Estamos cerca de llegar a 70 mil. Amigos, jamás lo hubiera hecho sin ti. Amigos, una de las preguntas más comunes cuando hablo con agentes inmobiliarios es ¿Vane en qué red social inicio? ¿Cómo le hago? ¿Hago anuncios? ¿Contenido orgánico? ¿Estoy en Instagram, en TikTok, en YouTube? ¿En dónde estoy? Amigos, te voy a decir una cosa. La verdad, aunque mi opinión sea otra, lo más importante es que si tomas la decisión de empezar en A, B, C o D, en la que decidas empezar, que te hagas un experto en la misma, que seas consistente, que tengas un plan de contenidos, que identifiques a tu buyer persona para tener esa conexión con tu comunidad. Ahora, amigos, si me preguntas cuál es la mejor red social para conseguir clientes de forma pasiva para siempre, creo que tú ya sabes la respuesta que te voy a dar, es YouTube. YouTube. Por algo, amigos, estamos tú y yo aquí. Es en la comunidad en donde más he crecido a través de la educación. Amigos, ¿y por qué YouTube? Porque recordemos que un video que tú pongas en YouTube, si lo dejas ahí optimizado, como te enseño paso a paso en mi curso de YouTube, te lo aseguro que vas a ser esa persona que las personas busquen cuando estén pensando en comprar, rentar, vender o invertir en tu mercado local. Amigos, y el video que tú pusiste ayer, ese video si tuvo 10 vistas ayer, mañana va a tener 20, pasado 50, en un año 10 mil. Y entonces, amigos, esas 10 mil vistas que tuviste en tu video de YouTube son 10 mil llamadas que no tuviste que hacer. Y sobre todo, amigos, que es un tema que es muy buscado. A diferencia de otras redes sociales como Instagram o TikTok, imagínate, estas dos plataformas son plataformas de videos cortos en donde normalmente tu intención no es ir a buscar algo específico, sino que estás ahí por entretenimiento. Sin embargo, no quiere decir que no puedas convertirte en un súper crack. A través de esta plataforma conozco a nuestro alumno, Mauro, que él está en Los Ángeles y a través de TikTok, amigos, ha hecho muchísimas transacciones con esta plataforma. Sin embargo, algo que no me gusta de TikTok es que no tiene la forma de automatizar tu negocio con bots inmobiliarios. En cambio, Instagram sí lo tiene. En fin, amigos, voy a entrar a mi computadora y te voy a decir una tablita muy sencilla que hice para platicarte de los pros y contras y cuál es la red social que creo yo que te va a ayudar a romperla este 20. 24. Amigos, ok. Entonces, como les decía, hice un análisis real entre YouTube, Facebook e Instagram y TikTok. Pensando en video marketing, si tú dices, este 20. 24 van en la neta, te voy a hacer caso. Voy a empezar a utilizar el video marketing como una estrategia en mi negocio inmobiliario porque sé que humaniza mi marca, porque sé que logra una mayor conexión con mis clientes y porque, como tú dices, te voy a querer y lo voy a hacer. Y me voy a quitar ese miedo que traigo atorado desde hace unos años y lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Y esa es la actitud, amigos. Entonces, ok. Fíjate muy bien, te voy a enseñar esto. Y esto es en la forma orgánica, ok. Si hablamos de anuncios en Facebook o en Instagram, YouTube, Google, es muy diferente. Estamos hablando de una estrategia orgánica en donde vas a ir estructurando o formando tu marca personal a través de la cual cuando alguien entre a esta plataforma te vea como esa autoridad o ese líder de opinión porque tú los vas a educar a través de tu experiencia, del entretenimiento y de lo que necesite tu buyer persona, ok. Entonces, fíjate muy bien, vamos a ver algunos rubros que hice súper sencillos. YouTube contra Facebook, Instagram o TikTok en videos cortos, ok. Entonces, si hablamos de YouTube, fíjate, la intención de búsqueda en YouTube cuando tú vas a YouTube, generalmente, amigos, es para aprender algo o resolver una duda típica, amigos. Si eres adulto como yo, le pones, por ejemplo, de remedios caseros para quitar la temperatura de mi hijo. ¿Sí o no te identificaste? ¿Cómo hacer una sopa de tortilla con chile guajillo? ¿Cómo usar Facebook Ads para agentes inmobiliarios? ¿Cómo usar YouTube para agentes inmobiliarios? Todo ese tipo de cosas, así lo buscas, literal. No te vas a ir a TikTok a hacerlo, a TikTok, a Facebook o a Instagram. Vas a agarrar el teléfono, amigos, y vas a empezar a scroll, scroll, scroll y empiezas a ver simplemente lo que aparece allí. No quiere decir que no sea bueno, te lo vuelvo a repetir, porque si eres sumamente consistente y en tu área local eres el único que lo está haciendo con consistencia, eres creativo y haces un buen plan de contenidos, te va a generar clientes también. Recordemos, mi libro, 30 segundos, 38 mil dólares, se basa en una historia de Instagram. Entonces, son diferentes cosas, pero si me lo preguntas a largo plazo, YouTube va a ser la mejor plataforma a la que le debes de apostar. Y solamente te recomiendo mínimo que hagas un video semanal y con ese video semanal te aseguro que vas a indexar. Tenemos el caso de éxito de Sandy Earhart, tres meses, seis millones de dólares en captaciones con su canal de YouTube. Tú quieres ser Sandy, empieza a hacer una estrategia en video marketing en YouTube. Luego, amigos, contenido en YouTube, tu contenido es contenido evergreen. Es decir, seguirá creciendo para siempre. Y si sabes usar los títulos y optimizarlo como te enseño, ese video siempre va a estar ahí y seguirá creciendo. Si yo me muero hoy, oigan, mi canal de YouTube seguirá siendo el más buscado ahorita. En esos términos, porque son los términos que ustedes, agentes inmobiliarios, están buscando. Ahora, esos videos, amigos, pueden prospectar para ti todo el día, 365, 24, 7. Imagínate, si ahorita un agente inmobiliario decide implementar una estrategia de marketing digital y pone cómo hacer un plan de marketing digital inmobiliario, me va a encontrar, amigos, sin que yo lo tenga que volver a hacer. Ya lo hice una vez. Ahí está. Si tú pones costo de vida en Tijuana, ¿qué debo de saber antes de venirme a vivir a Tijuana? Y tú hiciste ese video, la gente ya te va a encontrar. Amigos, me vas a decir, Vane, pero ¿qué al caso? ¿Cómo que el costo de vida? Pues sí, amigos, estamos hablando de temas de relocation, de personas que se van a vivir a tu ciudad. Sin embargo, le estás hablando al 99% de la población. Es decir, a aquellas personas que a lo mejor no están listas en comprar, rentar, vender o invertir, pero que sabemos que son términos altamente buscados en YouTube y por eso siempre te los recomiendo. Pero imagínate, 24 horas al día 7. ¿Qué es lo fabuloso de esto, amigos? A diferencia de una campaña publicitaria, en una campaña publicitaria, si tú dejas de invertir o apagas la campaña, dejaste de generar leads. Aquí estás generando, generando 24, 7, 365 días en el año. En cambio, Facebook, Instagram y TikTok, pues a lo mejor puede ser que te hiciste viral en uno, amigos. O sea, yo te puedo decir un reel que tengo ahí de 8 mil, 9 mil, que para mí eso es viral, o sea, dentro de mi plataforma, como yo tengo mis estadísticas. Y en realidad no me ha provocado ninguna venta todavía, ¿no? Entonces, y mañana ya a la gente se le olvidó, a lo mejor va a crecer un poquito más y es todo. Se acabó, amigos. Ya va a haber otro contenido. Esa es la gran diferencia entre una plataforma y la otra. Súper ventaja en YouTube, amigos. Indexas en Google. Si tienes una estrategia de optimización, como te enseño, te vuelvo a reiterar, en mi curso, ¿qué quiero ir sin indexar? Que cuando busques remedios caseros para bajarle la temperatura a mi hijo, va a aparecer el video de Vanne Monro hablando de los remedios caseros. Si tú estás hablando de cuál es el costo de vida en Tijuana, en San Diego, en todas estas ciudades donde tú estés, puedes salir de forma gratuita. ¿En dónde? En Google. Amigos, esto es priceless. Jamás, jamás vas a salir así en los motores de búsqueda en plataformas como Facebook, Instagram y TikTok. ¿Ok? Entonces, y por último, amigos, esto es mind-blowing. O sea, me vuela la cabeza porque justo acabo de tener un testimonial de nuestra queridísima amiga Rebeca Guzmán, que implementó una estrategia de video marketing en YouTube con más de ocho años siendo realtor exitoso, top producer. Tenía mucho miedo de empezar en el video marketing y me escribió un mensaje que dice, Vanne, de verdad estoy impactada. En ocho años de ser realtor, me dijo, nunca en mi vida había cerrado una operación tan rápido. En tres días la cerró, amigos, con su canal de YouTube en Houston. Amigos, la conversión que tú puedes tener dentro de YouTube es hasta el del 80%. El prospecto que ve tu contenido constantemente está listo para comprar y vender contigo a través del video marketing. No tiene que ver que no lo puedas lograr en Facebook. Porque fíjate, si tienes una estrategia, como te dije la de Mauro, de video súper consistente en tu mercado local, también los puedes convertir. Sin embargo, amigos, cuando hablemos de ads, o sea, que pienses en estos ads, es difícil de lograr este like, knowing, trust. O sea, fíjate muy bien, si tú quieres empezar haciendo campañas, no quiere decir que no vayas a tener leads porque vas a tener. Pero, ¿qué más? Si tú tienes súper potente tu estrategia de video marketing en la plataforma que tú elijas, súper potente, tienes un posicionamiento, esas personas ven al rato un anuncio tuyo en Facebook, Instagram, TikTok, Google, YouTube, donde te dé la gana, va a ser mucho más fácil que tomen la decisión de comprar contigo. Entonces, amigos, toma la decisión. Si me vuelves a preguntar, YouTube es tu mejor herramienta, la mejor plataforma. No olvides ver mi serie de YouTube. Y sobre todo, si quieres escalar, de verdad, tienes que ser sumamente consistente. Te invito, de verdad, a que compres mi curso de YouTube porque te enseño todos los secretos en los que he ayudado a tantos agentes a escalar su negocio inmobiliario a través de esta gran plataforma. Quédate hasta el final porque si me pides el curso de YouTube, tengo un descuento especial para ti. Amigos, ya es una decisión tuya, pero como te vuelvo a reiterar, YouTube es la mejor plataforma. Si me lo preguntas, volvería a postar hoy todo, todo, todo mi negocio en YouTube. YouTube me ha permitido que tú estés aquí conmigo, tener una academia, tener un equipo inmobiliario en The Wolfpack, tener gente que quiera trabajar conmigo en mi inmobiliaria también, Monroe Real Estate y todo a través de qué, amigos? A través de la educación. Te aseguro que puede ser un caso de éxito como Feli Padilla, Sandy Ercat, Emilia Videgaray, Rebeca Guzmán, Rafa Mondragón y todos aquellos agentes con los que estamos trabajando para potencializar su marca personal. Amigos, pero si todavía no sabes cómo empezar en YouTube, te voy a dejar esta serie de YouTube en donde te enseño paso a paso. Claro que si quieres mi curso en YouTube, te lo aseguro que te va a ayudar mucho más fácil a romperla. Si quieres un descuento, déjamelo aquí. Quiero el curso de YouTube y te doy un 20% de descuento. Amigos, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Pero es de verdad, agradezco que te tomes el tiempo. Déjame saber de qué más cosas quieres que hable. Amigos, recuerden que mi objetivo es verte vendiendo mucho. Amigos, nos vemos. Hasta la próxima. Bye.